El capítulo 4 Capítulo 4, el paciente Muy bien Vale, por ahora, bueno, digamos que Está yendo bastante bien A pesar de lo que sufrimos en los capítulos 1 y 2 Bueno, en el 3 también Porque el 3, al final Madre mía, casi nos matan Pero bueno, a pesar de eso Está yendo bastante bien, ¿no? La munición nos está gastando más doble debido Veremos ahora en las siguientes partes Según este mismo episodio A ver El hospicio Sí Aquí trataron a Leslie hace años Lo conoce y habrá pensado Que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano Nos dejará entrar No ha respondido a mi pregunta La verdad, no lo sé Creo que estoy perdiendo la cabeza Y usted es una alucinación Pero quiero pensar Que aún conservo algo de dignidad Y debo proteger a mi paciente Ojalá su hermano no sea tan idiota Algo se movía ¿Dónde? ¿Dónde has visto? Que hago así muy bien Ahí va ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido aquí arriba? Míralo Hostia, vaya gordo, tío Hostias Este se ha zampado a los cadáveres El avaricioso Vamos, tío No me comas Por Dios Que conmigo no vas a tener Para empezar Vale Me pillaste Vamos, baja Vamos, tío ¿A qué esperas? Tanto pesas, tío Que no puedes venir Ah, vale Este parece que se toma su tiempo Este parece que se toma su tiempo En bajar Venga, vamos, hombre Tío Me estoy poniendo huevo Enfrente tuya Vamos, venga Vamos, vamos Venga Te pesa el culo Venga, vamos Joder, por fin Maldito chori Hostia Sí corre, sí Nos han visto Mierda, mierda, mierda Vamos A ver si le puedo pillar por detrás Puedo, aquí es muy difícil A ver Vamos a ver Venga, te voy a quitar las tripas Ven aquí Vamos Te levantas Joder, que Que rapidez, tío Eres elástico A pesar de gordo Vamos, coño No mueres Joder, tío Venga Venga, no me jodas Coño Vamos a ver ¿Qué es esto? Venga Muy bien Ala, clava el suelo Adiós al gordo Muy bien Ala, descansa en paz Joder, tío Ha costado Ha costado A pesar de todo Sería mucho más fácil Si pudiésemos Piarle por detrás Pero No ha habido forma Bueno Hostias ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que lo veo Vamos Recupera La vista Joder, tío Vaya chute Que te has dado Vale Pues vamos a entrar Por donde ha salido El gordo este A ver Esto que es Fragmento del mapa Cinco A ver Esto, munición Muy bien Esto Es otra caja de estas Una caja bomba Vamos a ver ¿Verdad? Sí A ver Vale, quieto, quieto, quieto Bien Muy bien, detective Así me gusta Buen trabajo Venga, pilla lo que hay aquí Vale No me olvido No me olvido, tío Pero venga Sígueme Vamos Me da a mí que tú eres un blanco fácil, tío Con la banda blanca Te van a ver A la menor Que sí Ya te hemos oído ¿Esto qué es? Diario de Sebastián Castellanos Sobre de 2005 A ver Ah, vale Aquí está el espejo este Que nos lleva al mundo Al mundo mágico este Muy bien Bueno, venga Lo sabía A ver Veamos Ahora La recepcionista Que supuestamente es esta Nos va a indicar El uso de las llaves Que hemos cogido Con las estatuas Como os he dicho antes Aquí dentro hay Bueno, hay bastantes cajones En los cuales Pues cada uno de ellos Se abre con estas llaves Tenemos cuatro ¿Verdad? Sí Pues podemos abrir Hasta cuatro cajones ¿A dónde me llevas? Puta Al cuarto oscuro No es muy habladora Uy, no me fío Esta nos quiere hacer algo malo Espero que esto lo censuren Por Dios Vale Si os fijáis Aquí están todos los compartimentos Vale Genial Pues vamos a abrir Cualquiera de ellos Se puede abrir cualquiera Así que da igual El que Vayamos a abrir Este por ejemplo A ver ¿Tiene una llave como esta? Sí, tengo una de esas Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas Gracias A ver ¿Esto qué esconde? Jeringuillas ¿El contenido es suyo? Por favor No ducen volver Cuatro meses Dos jeringuillas Vale A ver Una Un cajón más Con gel verde ¿Cuántos puntos? Cinco mil Joder Esto contiene más gel verde Otros cinco mil ¿Verdad? Vale ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es, tío? Ah, son virotes ¿Verdad? Sí, virotes explosivos Casualmente Muy bien Vale Bueno Pues ya ves, chicos ¿Para qué son estas llaves? Cogedlas todas las que podáis ¿Vale? Porque, bueno La recompensa es bastante Bastante buena Muy equivalente Además hay un montón de cajones Que supongo yo que No sé si antes de acabar el juego Pues se podrán abrir todos Pero, en fin Vámonos de aquí ya Vamos a mejorar Ahora las habilidades Del personaje Cerrada ¿Qué cojones? ¿Ya se han cerrado? Ah, no, vale Es por aquí, por aquí A ver Muy bien A ver Podemos mejorar hasta cuatro Aspectos de Habilidad Habilidad física De armas Agonia Esto no es lo que ves A ver Ah, los virotes Vale Vale, y la reserva Muy bien A ver Pues vamos a empezar a mejorar ¿Mejorar qué? Aquí un montón de habilidades Hostia puta, tío Vamos a mejorar La barra de salud Venga Vale Armas Vale Podemos mejorar Por ejemplo El daño de la escopeta De la pistola Vale Nivel 3 6.000 Y la escopeta 8.000 Joder La pistola Vale A ver ¿Qué más? Tiempo de carga 500 puntos La capacidad Del cargador Una bala más ¿Esto qué es? Aumenta la velocidad De tensión De ballesta Mientras apuntas Para disparar Más rápido Vale Alcance Aumenta la distancia De lanzamiento De los virotes 2.000 No, esto no Tiempo de recarga Nada Vamos a ver Vale Ese está bien Perfecto Nos hemos quedado Sin gel Bueno Habrá que esperar A conseguir más Muy bien Pues nada Vámonos otra vez Al mundo Al mundo real A la pesadilla Todos los días No sin antes Guardar Vamos a guardar La partida Tenemos que irnos Tenemos que irnos Joder Me cago en la puta Tío Qué susto Qué cojones Puta vieja No podía salir antes Es que losa Qué susto me has dado Joder Tío Qué susto En serio Chicos Madre mía A ver Por favor No me abran la puerta Así Tío No me abran la puerta Así Que me cago de miedo Por Dios A ver Esto que Cerillas Vale A ver Por aquí ¿Esto que? ¿Se puede pasar por aquí? Ah, sí ¿Esto qué es? Ah, jeringuillas Jeringuillas que estamos llenos Tenemos dos Vale Bueno Lo ideal sería Por ejemplo Mejorar la capacidad Especial del personaje Para que pudiese llevar Más jeringuillas Porque Evidentemente la salud Es lo más importante del juego Tanto la barra de vida Como Bueno, llevar más Más jeringuillas Pero bueno Ya habrá tiempo Supongo de mejorar Esa capacidad Por ahora Sigamos A ver dónde es Tío Hostia Ahí arriba parece que hay algo A ver Sí, ya lo sé Tío Vale Vamos a explorar Por aquí arriba Vamos a ver Que nos aparece Que susto nos Nos dan A ver ¿Qué habrá pasado aquí? Vale, tío Habla despacio Por Dios Habla despacio Hostias Hostia, tío Dios ¿Te escondes en esa manta? Hostia puta No quiero acercarme Dios A tomar por culo Vamos, pase corriendo Vamos, vamos, vamos Joder Mierda Tenemos visita ¿Cómo cojones ha entrado este aquí? ¿No se ha visto, tío? Hostias Fuera, fuera, fuera Vamos Puto indígena Te quemo Anda la mierda Así se dispara Claro Que jodido Como tú no tienes armas Así se dispara, ¿no? Joder, tronco Puta voz Tranquilo El doctor Está conmigo Sí, pero ¿Tú quién coño eres? Bueno, verás Madre mía Es que esto es como en las películas No quiero acercarme mucho a esto Porque seguramente Dios mío Qué mala pinta Dios Joder, joder, joder Joder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pilla esto, pilla esto Dios Mal rollo, tío Tranquilo El doctor está contigo Que sí, está conmigo, tío ¿Y tú dónde estás? Vale, en vista de aquí No hay nada más Vámonos de aquí Porque estas sábanas Me están dando un mal rollo Que te cagas Venga, con todo lo que se venía No te canses, coño Vamos, tío Venga, vamos Venga, en un momento De poderse descansar A ver Quiento que por aquí no hemos estado A ver, a ver, a ver Joder, tío Pero qué cojones es este lugar Por Dios Tenemos que ir ¡Cállate, coño! No me van a escuchar Por tu culpa, tío Tranquilo Hostia, se está ahí No arrancar No arrancar Destapar Calla, calla Tranquilo Doctor No, no Valerio Soy yo Este es mi hermano Valerio El primer médico del... Hay que tirar Claro, tío Claro Esa vida va a venir Joder Destaparlo todo Cortando jamón A ver si que te aparece Otro tío Hostias Otro gordo Vámonos de aquí Hostias, hostias, hostias Espérate, espérate Joder, tío A ver Vamos a usar Un minuto de esto Es explosivo Vale A ver ¿Dónde estás? Por un flon Vamos Te pesa el culo Venga Me mueres No, se puede quemar Mierda, mierda, mierda Mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos, vamos, vamos Fuera Fuera, gordo ¿Qué cojones? ¿Ahora qué pasa, tío? Otra vez ahí Hostia, que mal rollo, tío De verdad ¿Cómo puede Haberle hecho eso a Valerio? Pues no sé, tío La habrá pedido la hora Y no se lo habrá dado Imposible Porque va a acabar así Madre mía Imposible Que lo vi Dios mío, tío Qué masacre te ha hecho A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una llave dentro del cuerpo? ¿En serio, tío? ¿Esto que suena a broma? A ver Vamos allá, tío Te vas a poner aquí A meter la mano Dentro del cuerpo Madre mía Si no lo veo No lo creo Vamos a ver No, tío No, tío ¿Cómo le mete la mano ahí? Qué asco Por favor Bueno, menos mal Que está muerto ¡Hostia, puta! Hijo de puta Qué susto Pero estaba muerto, tío Que te ha abierto el canal Joder Vale, bueno Por lo menos hemos cogido la llave Muy bien Joder, en serio No me lo esperaba eso Supuestamente estaba muerto ¿Cómo cojones Se ha levantado ahí, tío? Bueno A ver Ha sido un valiente el detective Meter la mano ahí Joder, hostia puta, tío Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué cojones? Me ha parecido que ha sido tú, tío Que ha gritado Este Medicucho Vale, a ver A ver, va Que se la llevan Hostias Se la llevan Se la llevan Pero vamos a impedirlo Vale, escopeta Vamos, vamos, vamos Fuera Te quemo Vamos Así se dispara Hostias Espero que no te caiga de ahí No te caigas Está muy bien ahí sujeta Con la cuerda Esto que es Arpones Vale Está muy llenada A ver Medicucho este No sé por qué demonios Está aquí Porque yo creo que está de pega Porque no No hace más que molestar O sea, menos nos ayudase Con algo A ver Hostias Vale, ¿qué has hecho, tío? ¿Dónde cuándo has tirado la cerilla? Hostia Hostia Hala Si pasa algo Que se le coma Al doctor A ver Vale Vale Aquí no parece que hay nada interesante Bueno Pues Vamos A ver Joder Que mal rollo, tío Por favor ¿Qué habrá hecho para acabar así? A ver Aquí hemos estado Antes Nada Vale Por aquí A ver Aquí está El mundo mágico este A ver A ver Tenemos llaves Tenemos A ver Una llave Bueno Vamos a esperar a conseguir otra más A ver Aquí hemos estado Antes Nada Para afuera Venga Vamos a continuar Por aquí A ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Será por aquí? No, por aquí hemos venido antes A ver Por aquí arriba hemos subido Vale Por aquí arriba también Que es donde hemos venido antes Vale, vale, aquí es ¿Serás tú que lo comprobe, tío? Yo no me acerco a ese loco ni de coña, vamos Joder Vale, ¿dónde se ha metido ahora? Joder, tío ¿Dónde te has metido, Alma Cántaro? ¿Dónde estás? Parece que te gusta el miedo Vale, a ver Ha bajado por ahí Pues venga Vale Vale, esto parece una especie de catacumbas o algo, ¿no? ¿Por qué? A ver ¿Esto qué es? Otro arma A no munición Vale Munición y más herillas de estas Muy bien Un momento, a ver Hostia, tío Esto parece una sombra de algo Hostias Debemos encontrar a mi paciente Sí, qué pesado con tu paciente, tío Antes estoy yo Antes está mi vida, ¿sabes? ¿Qué pesado con tu paciente? ¿Dónde coño se ha metido? Ah, aquí estás Vale, a ver, nos acompaña alguien A ver Hostias Vamos Quienquiera que sea Aparece Hostia, coño Me cago en la puta, tío ¿Qué es esto? Hostias Aparece, tío Bueno, bueno, bueno Hostias No hay nada que temer Mierda, mierda Otra vez Maldito dicho El demonio Ajá O sea que tiene truco Este es invisible Este no se le ve Hostia, tío Hablando de ver Yo no sé Porque la pantalla Se ve tan oscura Ahora Joder, qué pesado El escoño Mala, a la mierda El bicho Vamos Vamos Llévatela de aquí Por favor No puedo salir No puedo Tenemos que irnos Por aquí No puedo escapar No puedo Venga, por si acaso Vamos Ten cien héroes Muérete ¿Esto qué es? Más gel Venga Bueno, bueno Parece que Al principio del capítulo 4 Asusta más Que los tres primeros Que hemos jugado Madre del amor Hermoso Vale, ya se ve bien Perfecto Ya no están las escaleras ¿Esto qué coño es? Bueno, bueno Verás Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza ¿A ti qué coño te pasa? Me va Me va Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? No No le sigas Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Te sigo, tío? ¿O no te sigo? Hostias Pero se ha desaparecido ¿Pero qué? ¿Doctor? Venga ya, tío Venga ya Esto es una broma Definitivamente Hemos cambiado de mundo Coño Coño, eso digo yo ¿Y uno de esos es que está Majareta, tío El detective este O es que What, pero Yo creo que es Es el detective este El que está Está completamente Majareta, tío Estás con visiones o algo ¿Sabes? Si no Me controla lo que ves Mira, pero qué cojones Si no puedo ni siquiera abrir la puerta ¡Socorro! ¡Joder! Hostia, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Madre mía, pero ¿Qué está pasando aquí? Joder O sea, nos cambian de mundo Nos dejan en una pared No más estrecha Sin salida Y ahora nos dejan aquí En el pozo este de sangre Venga ya, tío Pues nada Habrá que conformarse Con lo que venga A ver A ver A ver A ver Ahí va, una trampa Un cable de trampa Ostias, casi me lo como, tío Joder ¿Esto qué es? Vale, ¿qué ha sido eso? Otra trampa A ver, vamos a comprobar A ver, parece que no nos ha pasado nada A nosotros Pinchos, caen pinchos, vale Bueno A ver Vale, ya puedes correr, tío A ver Joder Vale, así mejor Venga, la linterna Muy bien A ver ¿Será por aquí, digo yo? A ver Venga ya, tío De antes ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Envocándome al demonio Vale, quieto, quieto, quieto Socorro, socorro Socorro, socorro Hostia puta, tío Hostia puta Que son un montón A ver Vale, abre, abre Vamos, vamos, vamos Venga, sorpresa Ahí va eso La ganera Venga, alguien más ¿Quiere morir? El gordo este Joder, tío A ver, a ver, a ver Un momento, esperate, esperate Vamos Eso es Mutilaos todos Vale Fiu, está siendo complicadísimo Mal que En este caso Hay munición De sobra Con granadas En este caso A lo mejor Como veis Porque Con la escopeta Se te atreverá mucho más Y Sería más gasto de balas ¿No? Con dos granadas Suficiente Bueno A ver, ¿esto qué es? A ver, por aquí Hay otro interruptor Que lo he visto antes Que es Este que está aquí Vamos a ver ¿Qué hace esto? Esto tiene que Que drenar este agua de mierda Nunca mejor dicho A ver Vale, funciona A ver, ¿esto qué es? Granadas ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ahí va, hay una bomba aquí, ¿dónde está? Ah, aquí estás. Hostias, qué poco margen de error tiene esto. Madre mía, qué suerte. Vale, ¿qué haces, tío? Saltando en el aire. Vale, a ver, hijo mío, ¿tan difícil es saltar hacia el otro lado? Hostia puta. Ahora. Ajá, vale, buena idea, pero un poco tarde, porque esto ya no sirve absolutamente para nada. Pero bueno. Vale, pues nada, vamos a seguir. ¿Seguir por dónde? Por cierto, ¿por dónde era? Vamos, por aquí, por esta puerta. Vale, a ver, vamos a ver lo que viene ahora. Sangre y más sangre. Venga, vale. Bueno. Esto, esto es de locos. Esto es completamente de locos. Madre del amor hermoso. Cerrada. Joder. Hostia, hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso, tío? Hostia, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Ahí va, no hay salida. ¿What? ¿Qué hago, qué hago? Joder. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué cojones, qué cojones, tío? Vale, ¿qué viene, qué viene? Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Vamos, vamos. Joder. Dios mío, tío. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Pero tú qué coño eres? Vamos, baja, 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 baja. Baja, por lo que más quieras. Una trampa, cuidado, vale. A quitarla, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, hay otra, hay otra, hay otra. Hostia, ¿qué te pasa, tío? ¿Estás enfermo? Vamos, 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 vamos. Llegamos, llegamos. Joder. Joder, joder, tío. Es un no parar esto, es un no parar, chicos, es un no parar. Por Dios. ¿Qué coño era eso? Vale, a ver, otra vez sale aquí. Me cago en la... A ver, a ver, tío, pero... ¿Qué diantres te pasa? A ver, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vale, vamos, vamos, vamos. Va, 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 va. No me irás atrás. Yo tampoco me lo creo, tío, que lo hayas logrado, en serio. Joder. Impresiona, impresiona bastante el juego ese señor, me gusta. Me gusta aunque, puf, se hace a veces insufrible esto, eh. Vale, a ver, ¿y ahora qué? Vale, habrá que seguir bajando, supongo, porque no hay otra forma de continuar. Vale, pues venga, hacia abajo. Vamos, ahí va. ¡Hostias! ¡Hostias! El tipo de la capa, vamos, vamos, vamos. No, no. Qué entidad, tío, qué entidad. Encima pone esta música. ¡Dios! Vale, pero ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? ¡Help! ¡Bayday! ¡Aaah! Hostia, tío. ¿Pero qué coño? Vale, sin palabras me he dejado ahí Pero bueno, capítulo 4 Completado, muy bien, ha sido Bestial este capítulo Bestial, pero bueno, ha sido bastante Entretenido, vale Uff, capítulo 5 no sé yo como será Si el capítulo 4 sea así, lo siguiente no sé como serán De terror, chicos Los sustos y demás, a ver, vamos a guardar Aquí abajo, vale Pues nada Fin del episodio Episodio 5 completado, vamos a A continuar con el siguiente capítulo De la serie en un episodio aparte Chicos, capítulo 6 Empezaríamos en este caso el capítulo 5, vale, bueno Pues nada, si os ha gustado este gran capítulo Ha estado bastante bien, la verdad Comentarlo, vale, gracias a los que me seguís, chicos Espero que os oéis paso a miedo, de verdad, con este juego Y nada, hasta la próxima